Autoiza, representante oficial de aquí en el Cusco. Ahora, auspiciador oficial del Cienciano. Anuncia la llegada de su poderoso picanto. Súper equipado, con pantalla táctil, con seguros en los espejos, ruedas, faros, emblemas. Todo esto a un precio imbatible. No arriesgues tu inversión. Acércate y compruébalo en Autoiza en sus tres locales. Avenida Arcilaso 511, Paraerosol de Oro San Sebastián y Parque Industrial C9 y 10. Autoiza, el único representante oficial de aquí en el Cusco. Autoiza, el único representante oficial del Cusco.